En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo, nace un nuevo día. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Trigueros, compuesta exclusivamente para este programa. Y este es mi pensamiento diario. Miro al tío del espejo y le pregunto, ¿somos de verdad todos iguales? No os quiero contar la cara que ha puesto porque es todo un poema. Sed bienvenidos a mi cueva. Es viernes 9 de agosto del año de gracia de 2024. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el Levante Español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa 5.635 en su decimoséptimo año de emisión. Y como cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Puedes escuchar este programa en mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, Odissey, Youtube, Twitch, Kik, Onda 87 en Cádiz y melómanosradio.com. También en Podcast, Spotify, Amazon, Google, Youtube, Twitch, Odissey y muchos más. Bienvenidos a todos. Estamos en el docentésimo vigésimo segundo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 144 días para acabar 2024. Y como sé que hoy celebras algo especial, te dedico íntegro del programa. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de Youtube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros, La Voz Silenciosa. Ve los anuncios, déjame tu like y comparte. Así Youtube recomendará mis vídeos a más amigos. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Y apoya, económicamente, si puedes, si quieres, a este canal. Gracias. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. Los pozos, de Eloy Moreno. Colaboradores, Un camino hacia el amor. Colaboración de Oney Kuribe, Uribe, perdón, y Carmen Galvez. Audiolibros en la Voz Silenciosa del libro Miss Marple y 13 Problemas de Agatha Christie, capítulo decimosegundo. El caso del bungalow. Curiosidades y más. Las 101 cagadas del español de María Irafusta. 5. Manda huevos con manda huevos sin H. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Tardes de Alfonso X el sabio. Y para terminar, relatos de terror y misterio en la medianoche. Del libro Selección de la Biblioteca Universal de Misterio y Terror, de varios autores, Caléndulas para Nines, por Carmen Morales. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Los pozos, de Eloy Moreno. Un hombre acababa de comprar un terreno en el que le aseguraron que había mucha agua subterránea. En cuanto consiguió todas las herramientas necesarias, se puso a cavar un pozo para ver si la encontraba. Estuvo trabajando durante todo el día e hizo un agujero de más de 5 metros de profundidad, pero no consiguió encontrar agua. Cansado y decepcionado, pensó que igual se había equivocado de lugar, así que decidió volver a intentarlo unos metros más a la izquierda al día siguiente. Y así fue. A la mañana siguiente volvió de nuevo a su terreno y empezó a cavar y a cavar en un lugar distinto. Pero cuando ya llevaba unos 5 metros de profundidad, se desesperó al ver que tampoco salía agua. Fue en ese momento cuando comenzó a pensar que le habían engañado, que en aquel terreno no había agua. Aún así, decidió volver a intentarlo al día siguiente. En esta ocasión se alejó bastante de los primeros agujeros y probó suerte justo en uno de los extremos del terreno. Estuvo cavando toda la mañana. Esta vez llegó a los 5 metros y continuó un metro más, pero nada. No había agua. Fueron pasando los días y estuvo probando lo mismo durante casi un mes, pero finalmente decidió abandonar. Me han engañado, se lamentaba. Aquí no hay agua ni nada, he sido víctima de una estafa. Tras pensarlo durante unos días, tomó la decisión de vender el terreno. Después de un año, volvió de nuevo por el lugar para comprobar cómo le iba a la persona a la que le había vendido la tierra, y se sorprendió al ver a un hombre sacando agua de un precioso pozo que había construido junto a una pequeña cabaña. Vaya, le dijo al nuevo propietario, al final conseguiste sacar agua. No me imagino la de pozos que habrás tenido que hacer para encontrarla, porque yo probé con más de 10 agujeros y nada de nada. Y eso, que cada agujero era de 5 o 6 metros. Bueno, en realidad yo solo hice un agujero. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que yo continué cavando siempre en el mismo lugar, y cuando llegué a los 10 metros de profundidad, encontré el agua. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero en mi caso, sé feliz. Colaboradores Una colaboración de Oney Uribe y Carmen Galvez que nos permite admirar y disfrutar de su forma de relatar, de comunicarnos lo que piensan o lo que sueñan. Un camino hacia el amor. Colaboración de Oney Uribe y Carmen Galvez. A pesar de ser un chico tímido, Juan Carlos fue el primero en darme la bienvenida cuando llegué a la empresa. Era un joven muy informal, atractivo y agradable porque los compañeros demostraban un aprecio especial. Incluso contaba con el respaldo y estima de todos los jefes. Su empatía y amabilidad me ayudaron a integrarme rápidamente al equipo, no solamente en cuestión de trabajo, sino también en el ámbito social. Al principio solíamos convivir únicamente en las clásicas reuniones de los viernes al salir del trabajo. Gozábamos en el karaoke y nos acoplamos perfectamente en los bailes. Luego de varios meses de conocernos, comenzó a dejar una flor en mi escritorio con un mensaje de buenos días. Y al acompañarme a casa era cada vez más frecuente. Comencé a disfrutar sus detalles, sus atenciones y su conversación hasta el punto en que me era indispensable sentir su presencia. Y eran largas las horas de la noche que pasábamos charlando por las redes. Poco a poco se fue convirtiendo en mi mejor amigo. Sin embargo, había otro chico que inevitablemente llamaba mi atención. Bueno, la de todas en general. Era increíblemente guapo, sexy como modelo de revista. Inconsciente de la atracción que despertaba en las mujeres, solía coquetear con todas sin tomar en serio a ninguna y se sabía que era atrevido con aquellas que gustaban de aceptar sus galanteos. Él estaba enterado que Juan Carlos tenía interés por mí, pero poco le importaba. Aprovechaba cualquier oportunidad para seducirme, no con flores ni con detalles tiernos, sino con insinuaciones atrayentes a la aventura del desenfreno sin prejuicios. Llegó el día de la reunión anual de la compañía. La segunda desde mi ingreso a la empresa. Como siempre, fue una reunión formal en un restaurante de lujo. Mientras bailábamos las primeras piezas, Juan Carlos fue recordando los momentos que juntos disfrutamos. Sus brazos me envolvían suavemente y el susurro de sus palabras en mi oído me producía una sensación de equilibrio emocional y de ternura ilimitada. Sin embargo, bailar con Tony me llevó al punto extremo del deseo y la pasión. Habría ante mí aspectos de la vida que no había percibido anteriormente. Sus musculosos brazos me invitaban a integrarme a su cuerpo y, por un momento, el roce de mi pecho contra el suyo, la intensidad de su mirada y la cercanía de sus labios que me invitaban a fugirme en un beso, me hicieron estremecer. Su voz grave en mi oído era como un huracán en la playa que levantaba grandes olas salvajes y violentas que me arrastraban hacia el fondo de un abismo submarino. Si la música no hubiera parado para dar paso a la cena, sin duda hubiera sucumbido a la tentación de un beso que me hubiera convertido en una más de sus aventuras. Al terminar de cenar, Juan Carlos se puso de pie y nuestra mesa se quedó en silencio. Movió la silla y se arrodilló ante mí y, tomando delicadamente mi mano, sacó y amarró un hilo rojo a mi dedo anular y en el otro extremo estaba el suyo. En medio colgaba un hermoso anillo de compromiso y, con la mayor seriedad, me propuso un matrimonio. Desconcertada imaginé la vida conyugal con él. Juan Carlos, el hombre ideal, formal, fiel, protector, tierno, detallista y muy romántico, pero sin esa química que traspasa la barrera entre el cariño y el amor que satisface a plenitud. De pronto me di cuenta que de aceptarlo, tarde o temprano terminaría traicionándolo en busca de la pasión que Tony provocaba en mí. No tardé en reunir la fuerza necesaria para aclararle que sólo le quería como amigo. La mesa quedó en completo silencio, él quedó estupefacto. Dirigí mi mirada ardiente hacia Tony, quien se levantó de inmediato, me tomó de la mano y salimos apresuradamente del salón, sintiendo la adrenalina recorrer nuestros cuerpos. Trepamos en su Harry Davidson rumbo al hotel más cercano para dar rienda suelta a la pasión por tanto tiempo reprimida debido a los perjuicios de la educación tradicional que me fue inculcada. Yo sabía que para Tony sería el amor de una sola noche, o tal vez ni eso, porque en su vocabulario no parecía existir la palabra amor, ni compromiso, y menos fidelidad. Sabía también que al salir del salón en esa forma dejaba atrás todo lo pasado, que nunca más podía volver a mi trabajo, que perdería la amistad y el respeto de todos en la oficina, sobre todo la de Juan Carlos. Estaba plenamente consciente de que ya no había marcha atrás. Me entusiasmé sintiendo por primera vez sin escúpulos su cercanía. Abrazarlo, acariciar su pecho y abdomen mientras mi seno rozaba en su espalda, fue la chispa que detonó aquel incendio del cual no pudimos escapar. Fue subyugante sentir su cuerpo sobre el mío, poseyéndome, primero muy lento, muy suave, para de repente convertirse en un torbellino intenso llevándome alternativamente del cielo hacia el abismo, sus labios húmedos recorriendo todo mi cuerpo, saboreando la miel del deseo, y disfrutando el presente sin importar el futuro, sin saber a dónde este arrebato de pasión conduciría mi destino. Esa noche ardimos como nunca antes lo había sentido e incendiamos el lugar. Solo quedaron cenizas del pasado y lo que acabábamos de dejar. Hicimos el amor varias veces y es que el solo contacto de las yemas de sus dedos sobre mi piel me volvía a encender. Nuestros cuerpos, al igual que en el baile, se acompasaban y llegamos juntos una y otra vez al clímax. Fueron tres meses de intensa pasión. Sin embargo, con la convivencia diaria me di cuenta que solo en el sexo éramos compatibles, pues me hacía falta la ternura de un beso al despertar, la calidez de un te amo, dicho con un suave beso, ese sentimiento de pertenencia que une sin atar. Él, como buen aventurero, fue perdiendo la pasión por mí. Sí, conocí a otra chica y fue seduciéndola tal cual lo hizo hace meses conmigo, los mismos discursos, las mismas frases ya estudiadas y comprobadas su eficacia. El ensueño había terminado y decidí irme de ahí, sin rencores ni reclamos. Desde el principio sabía quién era él y que no podía pedirle nada más. No niego que fue un proceso doloroso, pero tampoco me arrepiento de lo que vivimos. Últimamente me he cuestionado, ¿qué hubiera pasado de haber aceptado la propuesta de Juan Carlos? Pero estoy segura que tampoco era mi lugar ahí. Ya ha pasado casi un año desde que me mudé del país. Ahora estoy trabajando en una gran ciudad. Vivo en un pequeño departamento entre millones de habitantes, cada uno inmerso en su propio mundo, tan individual como solitario. En un principio me fue difícil adaptarme, toda yo estaba hecha a pedazos, necesitaba compañía, pero en estos lugares, de tantos que son, me hacían sentir aún más mi soledad. Paradójicamente esta situación hizo aflorar mi fuerza interna, descubrirme y valorarme, y por qué no decirlo, aprender a amarme. Ahora soy una mujer independiente, segura de mí misma. No estoy peleada con el amor, conservo la ilusión de amar y ser amada, pero si no llega aquel que espero, mejor me quedo sola. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo y mis vecinos, pero el ritmo de vida no es propicio para generar afectos de verdad. Encontré un pequeño restaurante italiano que se han convertido en mi refugio. Suelo cenar ahí y después dar un recorrido por el parque de vuelta a casa. De vez en cuando coincido con un chico algo mayor que yo. Al parecer es cliente de la casa desde hace tiempo. Siempre entra saludando amablemente, suele pedir que ponga en la música que le gusta y coincide con la que yo disfruto. Frecuentemente pedimos los mismos platillos e incluso tenemos libros de los mismos autores. Este, así, fue el detalle que motivó nuestro primer encuentro, pues una tarde nos percatamos de que leíamos el mismo libro de poemas. Decidido, se acercó a mi mesa e iniciamos una amena conversación. Caminamos juntos por el parque, recorrimos museos, teatros, pistas de baile, acudimos a conciertos y eventos deportivos. Como jóvenes enamorados unimos nuestras manos antes que los labios y como adultos en plenitud unimos nuestros cuerpos en un solo corazón, viviendo al mismo tiempo la ternura y la pasión. Esta vez no hubo petición de mano, ni impulsos arrebatados, solo sus labios sobre mis labios, su pecho contra mi pecho, nuestras manos recorriendo de la espalda a la cadera para acoplar su vientre al mío, su ser dentro de mi ser, encontrando el mismo ritmo, su vida unida a la mía para forjar un mismo destino. Siempre esperamos lo que escribáis, con el mayor cariño del mundo. Gracias Oney, gracias Carmen, tanto monta... Audio libros en la voz silenciosa El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Del libro Miss Marple y 13 Problemas de Agatha Christie, capítulo decimosegundo, el caso del bungalow. Ahora recuerdo un caso, dijo Jane Gellian. Su bello rostro se iluminó con la sonrisa confiada del niño que busca aprobación. Era la sonrisa que conmovía a diario al público de Londres y que había hecho la fortuna de los fotógrafos. Le ocurrió a una amiga mía, dijo con precaución. Todo el mundo hizo hipócritos gestos de aliento. El general Bantry, su esposa, Sir Henry Glytherin, el Dr. Lloyd y la anciana Miss Marple estaban convencidos de que la amiga de Jane era ella misma. Hubiera sido incapaz de recordar o interesarse por algo que afectara a cualquier otra persona. Mi amiga, continuó Jane, no mencionaré su nombre, era una actriz muy conocida. Nadie exteriorizó la menor sorpresa y Sir Henry Glytherin pensó para sí. Me pregunto cuánto tardará en olvidarse de la farsa y dirá yo en vez de ella. Mi amiga se encontraba de gira por provincias. De esto hará uno o dos años. Supongo que es mejor no decir el nombre del lugar. Estaba en la ribera de un río, muy cerca del Londres. Lo llamaré... Hizo una pausa frunciendo el entrecejo. Al parecer, inventar un simple nombre era demasiado para ella y Sir Henry acudió en su ayuda. ¿Lo llamamos Riverbury? Le sugirió. Oh, sí, espléndido. Riverbury, lo recordaré. Bien, como decía esta amiga mía, se encontraba en Riverbury con su compañía cuando ocurrió algo muy curioso. Volvió a fruncir el entrecejo. Es tan difícil decir lo que una quiere decir, se lamentó. Temo confundirme y decir unas cosas antes que otras. Lo hace usted muy bien, le dijo el doctor Lloyd para animarla. Continúe. Bien, pues ocurrió algo muy curioso. Mi amiga fue llevada al puesto de policía. Al parecer, se había cometido un robo en su bungalop situado junto al río y habían detenido a un joven que les contó una extraña historia y por eso fueron a buscarla. Nunca había estado en un puesto de policía, pero se mostraron muy amables con ella, amabilísimos. No me extraña en absoluto, dijo Sir Henry. El sargento, creo que era un sargento o tal vez fuese un inspector, le invitó a sentarse y le explicó lo ocurrido. Desde luego, yo vi enseguida que se trataba de una equivocación. Ajá, pensó Sir Henry. Yo. Ya está. Lo que imaginaba. Eso dijo mi amiga. Continuó Jane sin advertir su propia traición. Explicó que había estado ensayando en el hotel con su suplente y que nunca había oído siquiera el nombre de Mr. Fulkena. Y el sargento dijo, Miss Hell se detuvo muy sonrojada. ¿Miss Hellman? Le sugirió Sir Henry con un guiño. Sí, sí, eso es. Gracias. El sargento dijo, Miss Hellman, creo que debe de haber alguna equivocación, puesto que usted se aloja en el Bridge Hotel. Y luego me preguntó si me importaría que me confrontaran con aquel joven. No sé si se dice confrontar o carear. No lo puedo recordar. No importa realmente, le aseguró Sir Henry. De todos modos, yo dije, claro que no. Y lo trajeron y dijeron, esta es Miss Hellia. Y, oh, Jane se interrumpió boquiabierta. No importa, querida, le dijo Miss Marple para consolarla. De todas maneras, lo hubiéramos adivinado. Y no nos ha dicho el nombre del lugar ni nada realmente importante. Bueno, dijo Jane, mi intención era contárselo como si le hubiera ocurrido a otra persona, pero es difícil, ¿verdad? Quiero decir que una se olvida. Todos le aseguraron que era muy difícil y una vez tranquilizada, prosiguió con su algo enrevesado relato. Era un hombre muy atractivo, mucho. Joven y pelirrojo. Al verme, se quedó con la boca abierta y el sargento le preguntó, ¿es esta la dama? Y él contestó, no, desde luego que no. ¡Qué estúpido he sido! Yo le sonreí diciéndole que no tenía importancia. Me imagino la escena, dijo Sir Henry. Jane Hellia frunció lentecejo. Déjeme pensar cómo sería mejor continuar. ¿Y si nos contara de qué se trata, querida? Dijo Miss Marple con tal amabilidad que nadie pudo sospechar su ironía. Quiero decir que cuál era la equivocación de aquel joven y de qué se trataba el robo. ¡Oh, sí! Esclamó Jane. Bien, ese joven, Leslie Fulkena, había escrito una comedia. A decir verdad había escrito varias, aunque nunca le representaron una. Y me envió una en particular para que la leyera. Yo lo ignoraba, ya que recibo cientos de obras de teatro y leo muy pocas, solo aquellas de las que sé algo. De todas formas, así fue y al parecer Mr. Fulkena recibió una carta mía, solo que resultó que no la había escrito yo. ¿Comprenden? Hizo una pausa con ansiedad y todos le aseguraron que la habían entendido. En ella le decía que había leído su comedia, que me gustaba mucho y que viniera a hablar conmigo. Le daba la dirección, el bungalow de Riverbury. De modo que Mr. Fulkena, muy satisfecho, fue a verme a ese lugar, el bungalow. Le abrió la puerta a una doncella a quien él preguntó por Miss Helia y ella le dijo que Miss Helia le estaba esperando y le hizo pasar al salón, donde le recibió una mujer que él aceptó como si fuera yo, lo cual resultaba bastante extraño, puesto que me había visto actuar y mis fotografías son bien conocidas en todas partes, ¿verdad? Por todo lo largo y ancho de Inglaterra, replicó Mrs. Bantry, pero a menudo hay una gran diferencia entre la fotografía y el original, mi querida Jane. Así como cuando se ve a las artistas fuera del escenario. No todas las actrices pueden superar esa prueba como tú, recuérdalo. Bueno, dijo Jane un tanto aplacada, es posible. De todas formas, describió a aquella mujer diciendo que era alta, rubia, de grandes ojos azules y muy atractiva, de modo que debía parecerse bastante a mí. Desde luego, él no sospechó nada y ella se sentó, comenzó a charlar de su comedia y de las ganas que tenía de representarla. Mientras hablaban, le sirvieron unos combinados y Mr. Fulkena tomó uno. Bueno, eso es todo lo que recuerda, que se bebió el combinado. Cuando se despertó o volvió en sí, estaba tendido en la carretera junto a la cuneta, desde luego donde no había peligro de que le atropellara. Estaba muy débil y desorientado, tanto que, cuando se levantó y echó a andar tambaleándose, no sabía a dónde se dirigía. Dijo que, de haber estado en posesión de todas sus facultades, hubiera vuelto al bungaló para tratar de averiguar lo ocurrido, pero se sentía tan torpe y aturdido que siguió caminando sin saber apenas lo que hacía. Empezaba a rehacerse cuando fue detenido por la policía. ¿Por qué le detuvieron? Preguntó el doctor Lloyd. Oh, ¿no se lo dije? Escamó Jane abriendo mucho los ojos. ¿Qué tonta soy? ¿Por el robo? Usted mencionó un robo, pero no dijo dónde tuvo lugar ni por qué. Bueno, ese bungaló, ese al que fue él, no era mío, por supuesto. pertenecía a un hombre cuyo nombre era... De nuevo, Jane Hellia funció el lentecejo. ¿Quiere que vuelva a hacer de padrino? Le preguntó Sir Henry. Seudónimo es gratis. Descríbeme al individuo y yo le bautizaré. Lo había alquilado un acaudalado caballero de la ciudad, Sir Herman Coy, sugirió Sir Henry. Le va perfectamente. Lo alquiló para una mujer, esposa de un actor y también actriz. El actor podemos llamarle Claude Lysen, dijo Sir Henry. Y a ella por su nombre artístico, por ejemplo, Miss Mary Kerr. Creo que es usted muy inteligente, dijo Jane. A mí no se me ocurren las cosas tan fácilmente. Bien, era una especie de casita de campo donde Sir Herman, ¿ha dicho usted Herman? Y la dama pretendían pasar los fines de semana. Por supuesto, la esposa no sabía nada de esto. Es lo que suele ocurrir, dijo Sir Henry. Y le había regalado a la actriz una buena cantidad de joyas, incluidas unas esmeraldas muy finas. Ajá, exclamó el doctor Lloyd. Ya vamos llegando. Estas joyas estaban en el bungaló bien cerradas en un joyero. La policía dijo que era una imprudencia, que cualquiera pudo cogerlas. ¿Ves Dolly? Intervino el coronel Bantry. ¿Qué es lo que te digo siempre? Bueno, según he visto por propia experiencia, contestó Mrs. Bantry, es siempre la gente cuidadosa la que pierde sus joyas. Yo no encierro las mías en ningún joyero, las guardo sueltas en un cajón debajo de las medias. Me atrevo a decir que si... ¿Cómo se llama? Si Mary Kerr hubiese hecho lo mismo, no se las hubieran robado tan fácilmente. Las habrían encontrado, replicó Jane, pues todos los cajones fueron abiertos y su contenido es partido por el suelo. Entonces, no andaban buscando joyas, dijo Mrs. Bantry, sino documentos secretos. Es lo que ocurre siempre en las novelas. No sé nada de ningún documento secreto, respondió Jane pensativa. No los oí mencionar. No se distarga, Miss Haley, dijo el coronel Bantry. No se inquiete usted por las pistas falsas disparatadas que diga mi esposa. Siga hablando del robo, le indicó amablemente ser Henry. Sí, la policía recibió una llamada telefónica de alguien que se ha ido a pasar por Mary Kerr. Dijo que habían robado en el bungalow y describió a un joven pelirrojo que se había presentado aquella mañana en el bungalow. A su donceña le pareció un tipo muy raro y se negó a dejarlo entrar, pero más tarde lo vio salir por una ventana. Lo describió con tanto detalle que la policía lo detuvo media hora después y entonces él contó su historia y mostró mi carta. Vinieron a buscarme y al verme dijo lo que ya les he contado, que no era yo. Una historia muy curiosa, dijo el doctor Lloyd. ¿Mr. Fulkena conocía a esa Miss Kerr? No, no la conocía, o por lo menos eso dijo, pero aún no les he contado lo más curioso. La policía fue al bungalow y lo encontraron tal como lo he descrito antes. Los cajones por el suelo y ni rastro de las joyas, pero no había nadie. Hasta algunas horas más tarde no regresó Mary Kerr, quien negó haberles telefoneado y afirmó que nada sabía de lo ocurrido hasta aquel momento. Al parecer había recibido un telegrama de su representante ofreciéndole un papel importante y concertando una entrevista a la que naturalmente se había apresurado a acudir. Al llegar allí descubrió que todo había sido una broma y que el representante no le había enviado ningún telegrama. Un truco bastante manido para quitarla de en medio, comentó Sir Henry. ¿Qué me dice de los criados? Había ocurrido lo mismo. Solo tenía una doncella a la que llamaron por teléfono, aparentemente de parte de Mary Kerr, para decirle que ésta se había olvidado algo muy importante y dándole instrucciones para que cogiese cierto bolso de mano que estaba en un cajón de su dormitorio y tomara el primer tren. La doncella sí lo hizo, desde luego, y dejó la casa cerrada. Pero cuando llegó al club de Miss Kerr, que era donde le dijeron que esperara a su señora, la esperó en vano. Oh, murmuró Sir Henry. Empiezo a comprender. La casa se quedó vacía y entrar por una de sus ventanas no creo que resultara muy difícil. Pero no veo qué pinta en todo esto Mr. Falker. ¿Y quién telefoneó a la policía si no fue Miss Kerr? Eso nadie llegó a averiguarlo nunca. Es curioso, comentó Sir Henry. ¿Resultó ser el joven quien dijo ser? Oh, sí. Incluso presentó la carta que supuso escrita por mí. La letra no se parecía en nada a la mía, pero claro, no era de esperar que conociese mi letra. Bien, precisemos los hechos con claridad, dijo Sir Henry. Corríjame si me equivoco. La señora y la doncella son alejadas de la casa. Atraen a ese joven a la casa por medio de una carta falsa aprovechando la circunstancia de que usted se encontraba aquella semana actuando en Riverbury. El joven ingiere una droga y la policía recibe una llamada que hace que sospechen de él. Se ha cometido un robo. Supongo que se llevarían las joyas. Oh, sí. ¿Y fueron recuperadas? No, nunca. A decir verdad, creo que Sir Herman intentó echar tierra al asunto. Pero no pudo conseguirlo y me parece que su esposa solicitó el divorcio por este motivo, aunque no lo sé con certeza. ¿Qué le ocurrió a Mr. Leslie Fulkena? Pues que al fin fue puesto en libertad. La policía no tenía suficientes pruebas contra él. ¿No les parece que es todo muy extraño? Realmente muy extraño. La primera pregunta es ¿qué historia debemos creer? Miss Geli ha observado que usted se inclina hacia la de Mr. Fulkena. ¿Tiene usted alguna razón para ello aparte de su propio instinto? No, no, contestó Jane contrariada. Supongo que no. Pero era tan simpático y se disculpó de tal modo por haber tomado a otra persona por mí que tuve el convencimiento de que decía la verdad. Ya comprendo dijo Sergenry con una sonrisa pero debe admitir que pudo inventar esa historia con toda facilidad y haber escrito él mismo la carta que se suponía que era de usted. También pudo tomar alguna droga después de cometer el robo pero confieso que no veo qué propósito pudiera tener semejante actuación. Era más sencillo entrar en la casa y desaparecer tranquilamente a menos que lo hubiese visto algún vecino y él lo supiera. Entonces pudo rápidamente idear este plan para desviar las sospechas y explicar su presencia en la casa. ¿Tenía dinero? Preguntó Miss Marple. No lo creo respondió Jane. No, más bien me parece que andaba bastante apurado. Todo este asunto resulta muy curioso dijo el doctor Loy. Debo confesar que si aceptamos la historia de ese joven como cierta el caso presenta más dificultades. ¿Para qué iba a querer la dama que pretendía hacerse pasar por Miss Helia mezclar en el asunto a un desconocido? ¿Por qué montar una comedia tan terriblemente complicada? Dime Jane dijo Mrs. Bantry. ¿Llegó a encontrarse frente a frente el joven Folgena con Mary Kerr en algún momento durante los interrogatorios? No puedo asegurarlo contestó Jane despacio y esforzándose por recordar. Porque de no ser así el caso está resuelto exclamó Miss Svantry. Estoy segura de que tengo razón. ¿Qué es más sencillo que pretender que había sido reclamada en la ciudad? Luego telefonea desde Paddington o cualquier otra estación a su doncella y mientras esta va a la ciudad ella regresa. El joven acude a la cita le droga y prepara la escena del robo con el mayor lujo posible de detalles. Telefonea a la policía les da la descripción de la víctima propiciatoria y vuelve de nuevo a la ciudad. Luego regresa a su casa en el último tren y se hace la inocente y sorprendida. Pero ¿por qué iba a robar sus propias collas Dolly? Siempre lo hacen respondió Mrs. Batry y de todas formas se me ocurren mil razones. Tal vez quería dinero y es posible que Sir Herman no se lo diera por lo que simula el robo de las joyas y luego las vende en secreto. O quizá alguien le estuviera haciendo chantaje amenazándola con decírselo a su marido o a la esposa de Sir Herman. También es posible que ya las hubiera vendido y Sir Herman lo sospechara le preguntara por ellas y se viera obligada a hacer algo. Eso sucede muy a menudo en las novelas o quizá se las estaba haciendo montar de nuevo y tenía en casa una imitación falsa o bien esta es una buena idea y no tan típica simula que le han sido robadas se pone frenética y él le regala otras. De este modo tiene dos lotes en vez de uno. Estoy segura de que esa clase de mujeres saben muchos trucos. Eres muy inteligente Dolly le dijo Jane con admiración a mí no se me habría ocurrido. Es posible que lo sea pero no ha dicho que tenga razón comentó el coronel Batry yo me inclino a sospechar del caballero de la ciudad. Él sabría la clase de telegrama que haría marcharse de su casa a la actriz y el resto pudo arreglarlo fácilmente con la ayuda de una buena amiga. Al parecer nadie ha pensado en preguntarle a él si tiene una coartada. ¿Qué opina usted Miss Marple? Preguntó Jane volviéndose hacia la anciana que había fruncido el entrecejo. Querida en realidad no sé qué decir Sir Henry se reirá pero esta vez no recuerdo ningún caso similar ocurrido en el pueblo que le sirva de ayuda. Desde luego hay varios aspectos de su relato que son muy sugerentes. Por ejemplo la cuestión del servicio. En una casa de costumbres tan dudosas la sirvienta debía conocer perfectamente la situación y una muchacha decente no hubiera aceptado jamás semejante empleo ni su madre se lo hubiera permitido ni por un momento. De modo que podemos suponer que la doncella no era muy de fiar. Pudo dejarles la casa abierta a los ladrones mientras ella iba a Londres para desviar sospechas. Debo confesar que me parece la solución más probable solo que si fuese obra de unos ladrones corrientes me resultaría muy raro ya que para un robo así se precisan más conocimientos de los que pueda tener una doncella. Miss Marple hizo una pausa antes de proseguir con aire soñador. No puedo dejar de pensar que hubo algo más quiero decir algún conflicto personal. Supongamos por ejemplo que alguien se sintiera despechado tal vez una joven actriz a quien él no hubiera tratado bien ¿no creen que eso explicaría mejor las cosas? Un intento deliberado para complicarle la vida eso es lo que parece y no obstante no resulta de todo satisfactorio. Vaya doctor usted no ha dicho nada dijo Jane me había olvidado de usted de mí se olvida siempre todo el mundo contestó el doctor con tristeza debo de tener una personalidad muy anodina oh no exclamó Jane quiere pues darnos su opinión me encuentro en la posición de estar de acuerdo con las soluciones de todos y al mismo tiempo con ninguna yo tengo la teoría descabellada y probablemente totalmente errónea de que la esposa tiene algo que ver en el asunto me refiero a la de ser Germán no tengo el menor indicio de que basarme solo sé que le sombrinaría saber las cosas extraordinarias realmente muy extraordinarias que son capaces de hacer las esposas engañadas si se les mete en la cabeza oh doctor Lloyd exclamó Miss Marple excitada que inteligente es usted no me había acordado para nada de la pobre Mrs. Pebermas Jane la miró extrañada Mrs. Pebermas quien es Mrs. Pebermas pues Miss Marple vacilaba y no los intentará algo que ver con esto es una lavandera que robó un broche con un ópalo que estaba prendido en una blusa y lo escondió en casa de otra mujer Jane pareció más confundida que nunca y eso le hace ver claro este asunto Miss Marple dijo Sir Henry con su habitual guiño más ante su sorpresa Miss Marple negó con la cabeza no me temo que no debo confesar que estoy completamente desorientada lo que sí sé es que las mujeres deberían estar siempre unidas y defender en caso de apuro a las de su propio sexo creo que esta es la moraleja de la historia que acaba de contarnos Miss Helia debo confesar que no había considerado el aspecto ético del misterio dijo Sir Henry en tono grave tal vez sea con más claridad el significado de sus palabras cuando Miss Helia nos haya dado la solución ¿cómo? escamó Jane todavía más asombrada estoy confesando que nos damos por vencidos usted y solo usted Miss Helia ha tenido el alto honor de presentar un misterio tan complicado que incluso la misma Miss Marple ha tenido que confesar su derrota todos se dan por vencidos preguntó en altavoz Jane sí tras un minuto de silencio durante el cual todos esperaban que los demás tomasen la palabra Sir Henry volvió a llevar la voz cantante es decir que nos limitamos a presentar las soluciones esbozadas por todos nosotros una de cada caballero dos de Miss Marple y cerca de una docena de Mrs. May no llegaban a una docena replicó Mrs. Batry algunas eran variaciones sobre el mismo tema y cuántas veces he de decirle que no quiero que me llamen Mrs. B de modo que se dan por vencidos Jane estaba pensativa es muy interesante se inclinó hacia adelante en la silla y empezó a llamarse las uñas con aire ausente bueno dijo Mrs. Batry vamos Jane ¿cuál es la solución? la solución sí ¿qué ocurrió en realidad? Jane la miró de hito en hito no tengo la menor idea ¿cómo? siempre quise saberla y pensé que entre todos ustedes que son tan inteligentes podrían dármela todo el mundo disimuló su contrariedad todos aceptaban que Jane fuese tan hermosa pero en aquel momento todos pensaron que había llevado demasiado lejos su estupidez incluso la belleza más trascendental no podía excusarla ¿quiere decir que la verdad nunca fue descubierta? preguntó Sir Henry ¿no? y por eso como les dije pensé que ustedes me la podían explicar a mí Jane parecía contrariada como si hubiera sido agraviada bueno yo yo dijo con el bantri y le fallaron las palabras eres una joven muy irritante Jane dijo su esposa de todas maneras estoy segura y siempre lo estaré de que tengo razón y si nos dijera los verdaderos nombres de todas esas personas lo comprobaría no creo que pueda hacerlo replicó Jane lentamente no querida intervino Miss Marple Miss Hallian no puede hacer eso claro que puede dijo Mrs. Bantry no seas tan escrupulosa los mayores podemos comentar algún que otro escándalo de todas maneras díganos por lo menos quién era el magnate de la ciudad Miss Jane negó con la cabeza y Miss Marple continuó apoyando a la joven debió de ser un caso muy desagradable le dijo no replicó Jane pensativa creo creo que más bien disfruté bien es posible respondió Miss Marple supongo que rompería la monotonía ¿qué comedia estaba usted representando Smith? oh sí es una de Somerset Mawa ¿verdad? todas sus obras son muy inteligentes las he visto casi todas vas a reponerla el próximo otoño ¿verdad? le preguntó Mrs. Bantry Jane asintió bueno dijo Miss Marple poniéndose en pie debo irme a casa es tan tarde pero he pasado una velada muy entretenida no sucede a menudo creo que la historia de Miss Helia se lleva el premio ¿no les parece? siento que se hayan disgustado conmigo dijo Jane porque no sé el final supongo que debí decírselo antes su tono desnotaba pesar y el doctor Lloyd salvó la situación con su galantería acostumbrada mi querida amiga ¿por qué había de sentirlo? usted nos ha presentado un bonito problema para que aguzáramos nuestro ingenio lo único que lamento es que ninguno de nosotros haya sabido resolverlo convenientemente hable por usted dijo Mrs. Bantry yo lo he resuelto estoy completamente convencida ¿sabe que creo que tiene usted razón? intervino Jane lo que ha dicho parecía muy razonable ¿a cuál de sus siete soluciones se refiere? preguntó Sir Henry molesto el doctor Lloyd ayudaba a Miss Marple a ponerse sus chanclos solo por si acaso dijo el doctor debía acompañarla hasta su vieja casa y una vez envuelta en diversos chales de lana les dio a todos las buenas noches después acercándose a Jan Helia le murmuró unas palabras en su oído tal exclamación de sorpresa salió de los labios de Jane que hizo que los demás se volvieran a mirarla asintiendo con una sonrisa Miss Marple se dispuso a marcharse enseguida por la mirada de Jan Helia ¿vas a acostarte Jane? preguntó Mrs. Bantry ¿qué te ocurre Jane? parece como si acabaras de ver un fantasma con un profundo suspiro la actriz se rehizo y sonriendo a los dos hombres siguió a su anfitriona hacia la escalera Mrs. Bantry entró con la joven en su habitación el fuego está casi apagado dijo removiendo inútilmente el resgoto no son ni capaces de encender bien el fuego estas estúpidas doncellas aunque supongo que ya es muy tarde vaya es más de la una ¿crees que hay muchas personas como ella? preguntó Jane Helia se había sentado a un lado de la cama al parecer perdida en sus pensamientos ¿como la doncella? no ¿como esa extraña anciana? ¿cómo se llama? ¿Marple? oh no lo sé imagino que es bastante corriente encontrar ancianitas como ella en los pueblos oh Dios mío replicó Jane no sé qué hacer de veras suspiró profundamente ¿qué te ocurre? estoy preocupada ¿por qué? Tolly Jane Helia adquirió de pronto un tono solemne ¿sabes lo que esa extraña viejecita me murmuró al oído esta noche un poquito antes de marcharse? no ¿qué? me dijo yo de usted no lo haría querida nunca se ponga en manos de otra mujer aunque la considere su amiga ¿sabes Dolly que eso es absolutamente cierto? ¿el consejo? sí tal vez lo sea pero no le veo la aplicación cree que no debo confiar totalmente en otra mujer y además estaría en sus manos no se me había ocurrido pensarlo ¿de qué mujer estás hablando? de Neta Green mi suplente ¿y qué diablos saben Miss Marple de su suplente? imagino que lo ha adivinado aunque no sé cómo Jane ¿quieres explicarme enseguida de qué estás hablando? de mi historia la que acabo de contaros oh Dolly esa mujer la que apartó a Claude de mi lado Mrs. Bantry asintió y a su memoria acudió el primer matrimonio desgraciado de Jane con Claude Aberbury el actor se casó con ella y yo podía haberle dicho lo que iba a suceder Claude lo ignoraba pero ella pasa los fines de semana con Sir Joseph Salmon en el bungalow del que les he hablado yo quería descubrirla demostrar a todo el mundo la clase de mujer que es y con un robo todo hubiera tenido que salir a relucir Jane exclamó Miss Bantry ¿imaginaste tú el caso que acabas de contarnos? Jane asintió por eso escogí la obra Smith en ella aparezco vestida de doncella y tengo a mano el disfraz y cuando me envían al puesto de policía sería lo más sencillo del mundo decir que estaba ensayando mi papel en mi hotel con mi suplente cuando en realidad estaríamos en el bungalow yo me limitaría a abrir la puerta y servir los combinados y neta simularía ser yo él no volvería a verla por supuesto de modo que no habría forma de que la reconociera y yo cambio muchísimo vestida de doncella y además no se mira a las doncellas como si fueran personas luego planeábamos llevarlo a la carretera coger las joyas telefonear a la policía y regresar al hotel no me gustaría que sufriera el pobre muchacho pero ser henry no parece creer que vaya a sufrir verdad y ella saldría en los periódicos y close sabría como es en realidad mrs van de se sentó exhalando un gemido oh mi cabeza y todo este tiempo jane helia eres terrible y nos has contado la historia como si nada soy una buena actriz contestó jane complacida siempre lo he sido aunque la gente diga lo contrario no me descubrí en ningún momento verdad miss marple tenía razón murmuró mrs vanry el elemento emocional oh si el elemento emocional jane pequeña te das cuenta de que un robo es un robo y de que podías acabar irremisiblemente en la cárcel bueno ninguno de vosotros lo adivinó respondió jane excepto miss marple su rostro volvió a adquirir una expresión preocupada toly ¿crees realmente que hay mucha gente como ella? con franqueza no lo creo contestó mrs vanry jane volvió a suspirar de todos modos es mejor no arriesgarse y desde luego estaría por completo en las manos de neta eso es cierto podía hacerme chantaje o volverse contra mí me ayudó a pensar todos los detalles y dice que me tiene un gran afecto pero no hay que fiarse nunca de las mujeres no creo que miss marple tiene razón será mejor no arriesgarse pero querida si ya te has arriesgado oh no jane abrió de todos sus grandes ojos azules no lo comprendes nada de esto ha ocurrido todavía yo intentaba probarlo con vosotros por así decirlo no lo entiendo replicó mrs vanry muy digna quieres decir que se trata de un proyecto futuro y no de un hecho consumado pensaba ponerlo en práctica este otoño a septiembre ahora no sé qué hacer y jane marple lo adivinó supo averiguar la verdad y no nos lo dijo añadió mrs vanry dolida creo que por eso dijo lo que dijo lo de que las mujeres deben ayudarse no me ha descubierto delante de los caballeros ha sido muy generoso por su parte pero no me importa que tú lo sepas dolly bueno renuncia a ese proyecto jane te lo suplico creo que lo haré un grano mrs gélia podría haber otra mrs marple curiosidades y más sabías que pues en este momento de la voz silenciosa aprenderemos muchas cosas las 101 cagadas del español de maría irazusta 5 manda huevos con manda huevos sin h o de cómo una expresión ha visto transformado su significado y su grafía por un intento de escribir correctamente lo que parece ser y en realidad no es en contra de lo que se pudiera creer ni los huevos que ponen las gallinas ni los que en sentido figurado simbolizan la gallardía de un hombre o en sentido más vulgar aquellos que hacen referencia a la parte menos noble de su anatomía se encuentran en el origen de esta conocida expresión la expresión inicial procede del latín opus obra trabajo o necesidad que derivó de huevos sin h y con b es decir la manida expresión que llegó a escucharse hasta en el congreso de los diputados de españa y que la mayoría transcribía como manda huevos es en realidad manda huevos sin h y con b o lo que es lo mismo mandat opus la necesidad obliga esta expresión es mucho más cercana para quienes tienen conocimientos jurídicos pues es en el ámbito judicial donde ha conservado su sentido y grafía original seguro que ahora se entiende mucho mejor el titular que acompaña a este texto y entre todos conseguiremos depurar los vicios de nuestro maravilloso idioma y las idioteces que nos llevan a ese lenguaje que quiere romper la armonía mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días buenos días buenos días jose hoy de qué me vas a hablar de algo muy usual en mis años de adolescencia serías digno de ver pues como todos entonces porque había un rollo muy bueno todo sencillo y sin buscarnos complicaciones aparte de jugar al fútbol salíamos las peñas de amigos de paseo y como no había mucho de dónde gastar te refieres a dinero eso mismo sigue por favor pues nos dedicábamos a pasear desde la glorieta pasando por la plaza del cardenal Belluga los soportales la plaza de la cruz y entrada al tontódromo el tontódromo curioso nombre sí era un ir y venir de la plaza de la cruz a la rotonda por la trapería por santo domingo en el paseo por alfonso décimo el sabio nos cruzábamos una y otra vez y nos saludábamos siempre pero nos lo pasábamos bien no está mal aburrido no no lo creas porque entonces era un placer ver a las guapas murcianas una y otra vez ay la juventud que lejos queda tío pero queda el recuerdo siempre tío pues vamos a Bacón anda vamos relatos de terror y misterio en la medianoche historias para no dormir o para tener pesadillas o simplemente para que pienses son relatos a media voz y a media luz ahora apaga la luz cierra los ojos y escucha solo mi voz eso es así solo mi voz ¿me acompañas? del libro selección de la biblioteca universal de misterio y terror de varios autores caléndulas para nines por carmen morales detesto no ser feliz y no poseo esa capacidad tan femenina que se llama capacidad de sufrimiento por eso me divierten las narraciones fantásticas sobre monstruos y apariciones fantasmales pero tengo mucho cuidado de no poner en peligro mi estabilidad emocional y rechazo esa clase de lecturas que aseguran con insidiosa morbosidad que la senda del hombre está mancillada con variedad de execrables crueldades evocar imágenes de los niños ingleses de 5 o 6 años que durante la primera época de la revolución industrial eran amarrados a una silla durante una jornada laboral de 18 horas para evitar que se cayeran rendidos por el sueño o el cansancio resultaría demasiado sólido para que su peso abrumador no me paralizara me niego a creer que en el franco condado y la alta Alsacia los condes de Monjoie o los señores de Mectes abrirán el viente a sus vasallos durante la caza de invierno para calentarse los pies en sus entrañas humeantes tampoco es cierto que se hayan llevado a cabo ejecuciones masivas de adolescentes o que en 1611 un niño de 9 años llamado Juan Serre natural de Albi fuera tras el proceso quemado vivo ante la puerta de una iglesia persigo la dicha con infantil tenacidad y procuro extraerla de los acontecimientos más modestos y triviales pero no he podido evitar que de vez en cuando la realidad me produzca violentas sacudidas los hechos que voy a relatar me rozaron muy de cerca infringiéndome una herida que el corto tiempo transcurrido no ha logrado cicatrizar por tanto advierto al lector a quien supongo comprensivo y tolerante sobre mi posible casi segura falta de objetividad para con alguno de los personajes de esta historia quizá la decisión varias veces demorada de trasladarla al papel no tenga otra intención que la de buscar una sosegante acción de catarsis sobre mi corazón y mi memoria cerrada ahora con la más dura intransigencia para quienes no vacilan en arrebatarnos alegosamente la escasa ración de felicidad que la vida nos ofrece he conocido por primera vez el insomnio reflexionando sobre el trágico y espantoso desenlace de un suceso que por lo cotidiano y la naturalidad con que se practica suele pasar inadvertido aquella pareja a la que recordé con nostalgia durante el viaje por varias capitales europeas que mi actividad profesional exigía fue una víctima propiciatoria de la incorregible tenacidad con que una sociedad sumergida en la mediocridad y el hastío destruye todo lo que tiene la osadía de permanecer inmaculado anoto que el 17 de agosto de 1973 había sido para mí uno de esos días amables y prometedores que pocas veces se consigue por eso caminaba como en una nube ligera y fresca sintiéndome atractiva porque acababa de ducharme y todavía notaba el pelo húmedo en la nuca la suave brisa que ahora bajaba del guadarrama agitaba mi reciente adquisición de seda amarilla ciñéndola acariciadora a mis piernas desnudas le vi en la gran vía cuando declinaba el caluroso atardecer y su imagen inundada de patetismo y desolación me persigue desde entonces con la misma persistencia que impone una culpa abominable estuve a punto de chocar con él y su presencia ante mí inesperada casi irreconocible fue como una horrible bofetada que cortó las posibilidades de dicha de esa noche y de otras muchas que siguieron su aspecto me conmovió hasta las lágrimas estaba sentado en el escalón de un portal con los codos apoyados en las rodillas y las manos sujetándose la frente con la actitud del que soporta un pesar inmenso llevaba una cazadora mugriente y renegrida mal abrochada con las mangas excesivamente cortas no tenía camisa y los pantalones vaqueros brillantes por el uso y las manchas de grasa se habían rasgado en las rodillas por uno de los bolsillos de la cazadora asomaba el cuello de una botella un transeúnte distraído tropezó con sus piernas y le dirigió un comentario despectivo acerca de su estado de embriaguez la desesperación y la ruina que se adivinaban en el fondo de su posible borrachera impresionaban de forma extraordinaria estaba total irremisiblemente ajeno al bullicioso discurrir de la gente a su alrededor que le miraban extrañados porque a pesar de las huellas terribles con que la miseria y el abandono lo habían marcado conservaba todavía la extraordinaria belleza de su rostro y un aire inequívoco de juventud no llegaría a los 30 años cuando levantó la cabeza me llevé la mano a la boca para ahogar una exclamación de congoja sus ojos enrojecidos y vidriosos tan cálidos en otro tiempo estaban ahora espantosamente inertes y helados fingiendo que miraba un escaparate estuve observándole de reojo durante todo el tiempo no dio ningún indicio de que algo conservara todavía algún interés para él yo estaba tan apenada y sobrecogida que no supe qué hacer tuve la mano extendida para tocarle pero desistí su abrumadora soledad estaba tan lejos de redención que cualquier gesto de acercamiento o de ayuda hubiera resultado baladí era casi indecoroso que alguien que había admirado su singular encanto fuera ahora testigo de su amargo derrumbamiento yo los había conocido a él y a su mujer tan solo cuatro años atrás cuando los dos eran tan jóvenes y tan hermosos y estaban tan enamorados tenían delante un porvenir espléndido y lleno de promesas pero eso fue antes de que inocentemente abrieran la puerta de su casa y sentaron a su mesa a un fantasma corpóreo y perfumado que se introdujo en sus vidas para chupar con avidez de su felicidad hasta destrozarlos no tuve ánimos para acudir a mi cita quise saber qué clase de suceso espantoso puede segar tan brutalmente la alegría de vivir subí hasta mi casa y me precipité hacia el teléfono para llamar a mi amiga Marisa ella los había traído a nuestra tertulia del café comercial fue vecina suya cuando ellos se instalaron recién casados en un piso antiguo de Arguelles cerca de Rosales los tres mantuvieron una entrañable relación amistosa mientras le describía la sordidez de mi encuentro la oí llorar a través de la auricular cuando pudo hablar me dijo que era una historia larga y estremecedora y me invitó a cenar en su casa en su cuarto de trabajo delante de un cóctel con bastantes grados absolutamente inusual en ella habló durante dos o tres horas sin poder reprimir de vez en cuando los sollozos no cenamos y dormimos en la misma habitación nos hizo daño el alcohol o la sospecha inconfesada de que al menos aquella noche no éramos en absoluto felices Miguel y Nínez se habían conocido en la facultad de filosofía y letras en los apasionantes días precedentes a las manifestaciones estudiantiles del 65 que culminaron con la expulsión de la universidad de varios profesores de notable prestigio ella tenía 17 años y acababa de empezar la carrera para él aquel año sería el último en bellas artes se amaron enseguida cruzaron miradas largas como caricias pasearon por las avenidas de la computense turbándose cada vez que sus manos se tocaban una tarde sentados en un banco de la esplanada que conduce a la facultad de medicina ella rozó con sus labios la mejilla de Miguel él giró la cabeza hasta que sus bocas se encontraron con toda la luminosa y tierna entrega que sólo es posible cuando se ama por primera vez dos meses después cuando ella se iba de vacaciones a la ciudad donde residían sus padres él le entregó un poema conmovedor que hablaba de lo insoportable de la separación y lo incierto de su reencuentro durante el verano escribieron cartas apasionadas e impacientes y en cierta ocasión que él consiguió ir a verla se besaron en el parque hasta desfallecer después de mil peripecias vencieron la oposición familiar y con un entusiasmo arrollador y escasísimos medios comenzaron lo que pensaron que sería un largo camino de amor y libertad cuando Marisa los introdujo en nuestro grupo nos quedamos todos embelesados sus cuerpos se buscaban continuamente y siempre estaban enlazados de alguna manera se enfrentaban a la vida con una plenitud y un candor embriagadores para nosotros castigados ya por innumerables fracasos amorosos y profesionales sus juicios siempre generosos y valientes y su actitud ajena al desánimo representaban un vigoroso estímulo Miguel prometía grandes cosas estaba lleno de ideas y trabajaba muchas horas al día Nines que había tenido que aplazar sus estudios estallaba de adoración por Miguel Mary Juan y el sargento Peppers proyectaban por entonces su primer hijo no eran conscientes de la atracción que despertaban y por entonces estaban muy lejos de saber que no todo el mundo iba a respetar el tesoro que ellos tenían ignoraban que hay gentes que ya no tienen nada que perder y están al acecho como hurracas para apoderarse de cualquier cosa que brille y soy testigo de que durante aquel año ellos brillaban mientras estuvieron solos y juntos todo tuvo un hálito de maravilla el niño trajo los primeros cambios soportar la responsabilidad de una vida que empieza era demasiado sobre todo para nines que de un día para otro tuvo que cambiar todas sus costumbres nunca había oído hablar de la depresión que suele suceder al parto a ella le agarró de lleno le molestaba la dureza de sus pechos excesivamente crecidos por un caudal de leche que rebozaban manchando los vestidos que los oprimía se sentía culpable por no estar ahora que ya tenían su ansiado bebé loca de alegría los interminables barreños de ropa sucia no se parecían en nada a las aventuras que había proyectado odiaba no tener nada estimulante que contarle a Miguel a su regreso y haber perdido la esbeltez de su cintura que él abarcaba admirado con sus manos nunca pensó que aquellas molestias de las que generosamente evitaba hablar con su marido pudieran separarlos yo quisiera someter por una vez mi sentimiento de indignación a un razonamiento benévolo pero me resulta difícil comprender que aprovecharse de las dificultades de una pareja para meterse de costado en sus vidas no sea cuando menos inmoral sucedió lo inevitable apareció otra mujer que naturalmente los estimaba mucho a los dos nada nuevo solo sabemos de ella que se aburría sentada en su lindo salón mientras su marido trabajaba para pagar entre otras cosas una asistenta para sacar a su brillo cegador del parque después de pintarse no tenían nada que hacer y es justo comprender que necesitaba a alguien que la paseara por el deslumbrante mundo de las boas nocturnas el dinero necesario no era un problema las mentiras tampoco sé además aquellos chicos eran pobres e inexpertos aquello podía tomarse como una loable labor docente ella sabía que muchas historias entretenidas sobre los mil métodos sutiles y excitantes de cómo corromper a un adolescente hay abismos que solo son el preludio de otros abismos más negros y profundos Miguel se quedó atrapado no importa en qué grado bien aprendida la lección empezó a mentir y eso nunca tiene final algo les separaba y las cosas entre ellos ya nunca volverían a ser igual si él no hubiera sido tan inocente nunca hubiera caído en la trampa perfumada ni finalmente le hubiera contado el asunto a Nines con toda la suerte de detalles como se describe un juego divertido que por eso mismo no hay ninguna razón para cortar estaba tan inflado como un pavo y salía y entraba de la casa abrochándose el chaleco del traje nuevo y dejando tras de sí la estela de un perfume demasiado caro para sus posibilidades la confirmación de las sospechas le produjo a Nines un choque brutal la solidez del mundo cotidiano se abatió sobre ella sorprendiéndola con su crueldad hubiera querido morir desconocía a su marido el triste espectáculo de los adultos mentirosos la abochornaba Miguel era la única cosa en el mundo de la que ella estaba segura que ningún daño podría venirle y ahora estaba allí intentando sentarla en sus rodillas para descubrirle con una crueldad incomprensible detalles torturadores si el hijo era de los dos ¿por qué los había relegado a papeles tan diferentes? al principio lo más insoportable fueron las imágenes pensaba en ellos desnudos sobre la cama acariciándose y un dolor lacerante se le atravesaba en el estómago no pasó por su imaginación impedirlo pensó que se trataba de una historia de amor y sabía que eso cuando nace es inevitable fumaba mucho le dolía el estómago dormía poco y mal no sabía qué hacer dónde ir con un niño y sin trabajo le repugnaba la idea de volver a su casa arrastrando un fracaso y no había ninguna razón para dejar a su hijo porque su marido se hubiera enamorado de otra mujer deambulaba por la casa arrastrando su dolorosa perplejidad incapaz de superar la rutina de las faenas domésticas a las que culpaba de todos sus males cuando el niño se dormía ella se tomaba dos copas de un coñac que aborrecía pero que le brindaba un agradable estado de sonolencia y se tumbaba en la cama para soñar entre nubes lo felices que habían sido las palabras finales de un verso de Poe le martillaban insoportablemente nunca más nunca más nunca más aquel freer tan divertido duró lo suficiente para hundir a Nines la estimación que ella tenía de sí misma se basaba en ser una cosa amable amada por un personaje tan estupendo como Miguel cuando creyó que eso había fallado el mundo falló también la tarde del 8 de junio fue particularmente haciada el bebé había tenido un proceso diarreico que la obligó a cambiarle los pañales infinidad de veces y a lavarlos rápidamente para que se secaran a las 11 de la noche se hundió en un sillón agotada invadida por un desaliento aniquilador Miguel que revoloteaba inquieto a su alrededor le puso el televisor para que se distrajera puesto que él iba a salir con el pomo de la puerta en la mano le dirigió las últimas palabras no me esperes despierta vendré tarde a las 3 a las 4 o a las 5 la crueldad que implicaba esta observación la dejó anonadada no pudo contestar ocupada en retener las lágrimas hasta que él saliera con los ojos empañados vio en el televisor la conmovedora escena de amor de picnic le hizo un daño insoportable se levantó trastornada y cogió del botiquín cuatro pastillas de un sonífero para buscar en el sueño un olvido que parecía imposible sabía que no pasaría nada irreparable el niño la necesitaba así conseguiría dormir profundamente toda la noche Miguel no regresó aquella noche pero ella no lo supo amanecía el 9 de junio sobre las 7 de la mañana el niño inició los gorgojos y ruiditos con los que reclamaba la atención de su madre Inés lo oía lejano pero no podía reaccionar mareada todavía por el efecto del barbitúrico se dio la vuelta en la cama y agarró su manita intentando retenerlo un poco más le tocó estaba empapado y frío era preciso cambiarlo se levantó dormida y atientas abrió el grifo del baño volvió a la habitación y se derrumbó sobre la cama las piernas apenas se lograban sostenerla pasó un largo rato la mañana tendría ya más agua que la necesaria puso al bebé sobre la cama y a ciegas le desnudó mientras él jugueteaba chupándose los deditos ponerle limpio y darle el biberón sería cuestión de 20 minutos luego los dos podrían dormir otra vez no conseguía despejarse un sopor agudísimo la invadía con el niño en los brazos avanzó por el pasillo con los ojos cerrados tambaleándose los párpados le pesaban como losas cuando el agua tocó su cuerpecito desnudo el bebé lloró desconsolado estaba fría le sostuvo con una mano mientras precipitada abría con la otra el grifo de la caliente del que brotó un chorro ardiente la mañana estaba casi llena y los baldosines de la pared giraban a su alrededor al forzar el cuerpo para abrir el grifo el niño se le escurrió de la mano lo que lo sostenía el vapor inundó la estancia no se veía el agua quemaba intentó sujetarle nerviosa y atolondrada mientras cerraba otra vez el grifo rojo no consiguió ninguna de las dos cosas se escurrió en el suelo encharcado empezó a gemir manoteó frenéticamente buscando el buntito diminuto en aquella inmensidad de agua abrasadora enloqueció de pánico estaba empapada lloraba con desesperación pasaron siglos le perdió cuando consiguió sacarle el niño estaba inerte no se movía no respiraba la nube de vapor quedó paralizada por un grito desgarrador solo uno rodeando el cuerpo desnudo con sus dos brazos lo apretó contra su corazón mientras se derrumbaba sobre el suelo musitando dulcemente ternuras interminables háblame por favor arbolito terroncito de azúcar tú eres mi bebé y te quiero te quiero te quiero mi muchachito despiértate por favor sonríeme por favor por favor por favor después llegaron los minutos más aterradores que una mujer puede experimentar no existe ningún horror parecido a eso la robó con una toalla restregó su carita todavía tibia contra la suya se levantó sobre la repisa descansaba la navaja de afeitar que se había traído como recuerdo de su padre y que Miguel usaba algunas veces el mango de marfil blanco aumentó su tamaño hasta el infinito la abrió se hizo un tajo profundo en el cuello otro en cada uno de las muñecas se descubrió el pecho y lo atravesó con una cruz de parte en parte su rostro delante del espejo estaba intacto tan bello como siempre no pudo soportarlo lo mutiló fríamente se sentó en el sol encharcado recostando la espalda contra la bañera cubrió esmeradamente los pececitos del niño con la toalla blanca y tibia sobre la slosa del pasillo avanzó lentamente un río de sangre hacia las nueve llegó Miguel traía en la mano un ramo de caléndulas para nines conocía su pasión por las flores modestas abrió la puerta mientras paladeaba por anticipado la alegría de la reconciliación aquel juego estúpido había terminado y ahora volvería a tenerla cegadoramente entregada entre sus brazos renuncio a describir el pavor de un descubrimiento abominable por la tarde Marisa bajó a tomar café con nines él tenía el cuerpo empapado de sangre y agua nadie volvió a verle sonreír jamás en el estudio se fueron acumulando bocetos de un cuadro inacabado siempre el mismo sobre el pasillo de un piso de albueyes cerca de rosales quedó pisoteado y marchito un ramo de caléndulas bueno pues hasta aquí el programa telita el relato al final siempre me pasa exactamente igual con estas cosas bueno pues empiezo con mis amigos los gnomos brujas fantasmas silicántumos a preparar el programa de mañana un programa que ya sabéis saltar al aire si dios lo permite a las 12 en punto de la madrugada hora española una hora menos en las islas canarias música palabras y buenos sentimientos todo es unido con una única y sana intención acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego si aceptas esta invitación te estaré esperando en la hora bruja en la hora mágica con la puerta de la cueva abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue y mi deseo el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seas feliz hasta mañana si dios quiere música Gracias por ver el video.